No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantías No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelves loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelves loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré a la luz que tú me das con la luz Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelves loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelves loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus besos, ni a tu boca No renunciaré al zapas que tú me das con todas tus lindas cosas No renunciaré ni a tus besos, ni a tu boca Ni a tu amor No renunciaré Porque a tu lado me siento feliz, contigo me quedaré Contigo hasta el fin del mundo amor Ni a tus besos, ni a tu boca Ni a tus besos, ni a tu boca Dale Cristian No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelves loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus besos, ni a tu boca